bienvenidos para aquellos que nos acompañan ya ya sabe que como todo las transmisiones lo único les pedimos es nos acompañen compartiendo la transmisión en algún punto nos receptan los amigos del ecuador y franklin espinoza también en sintonía ya jugó jordi se abrieron en ese partido el 3x3 en el tercer 15 4x4 después en el tercer 15 y ahora se viene la hormiga acompañado por sachi para siempre bien jorge luis romero gilbert aguilar saludos para el chato que regresó a las canchas el chato ya viene con buen billete para pagarle a los deudores franklin espinoza saludos a don william saludos qué tal don franklin el chato arranca el partido acá en santa rosa desde las canchas de chelo la pelota chaneco no gana dice ni así compra el juez que atacan con saludos donde desde tulcán buena transmisión estalin saludos para juan loaiza para darle derechita dice juan en el bate la recibe sache ahora la pelota arriba viendo la hormiga al centro llega chincholín ahora la pasa frank si frank la pasa con raqueta están y lópez no se acompaña ahora con la hormiga le ha llegado marica racional ribera también en sintonía dale jordi dale jordi dice en el bate jordi ese guantuso dice ese 42 conocido a que en quito como el chico extrovertido aguantuso lo conocen en quito el chamo le dicen aguantuso también el chico extrovertido dice que le llaman aguantuso en quito mira lo que uno se entera olis dice marica verá que hasta el chato que le envía saludos la hormiga la pelota que la levanta frank ahora chame con la pelota que pasa más se le pasa aguantuso otra vez desde ahí frank la pelota en bomba llega la hormiga tendrá que llegar sí a levantarse la vida con derecha no valió no valió no valió saludos de doble firme en sintonía donde stalin lópez con el bate la hormiga este partido está pactado por mil dólares en apuesta tiene la hormiga la pasa otra vez la levanta franje la pelota que le queda al centro guantuso al piso otra vez se pasa franje levanta le levanta un zurdo la pelota le queda para la hormiga a darle a darle no le quedó a filo de red un marco de la torre también en sintonía ahora le cruza esa pelota que va a guantuso empuja al cuerpo de frank la mano de frank no valió palma de la mano de frank buena pelota para rota al sánchez clave el prado y toda la gente que está conectado a través de w cua boli la hormiga la pelota con frank chincholín larga esa pelota por el lado de guantuso en el bate sin solín en la pelota con salido al celestro vertido ahora si el gancho de la hormiga 2 estimando dígale al joven que venga acá al juego y eso que en medio año no juego dice que venga aquí en la hormiga pues bueno punto de la hormiga punto y punto la hormiga fue bien todo también en sintonía ya lo quieren en zapotillo lo quieren la hormiga don jackson godo quiere enfrentarlo dice no importa así como está ahorrando chiquito sintonía en el bate la pelota con frank ahora levanta chincholín bachaneco le pegó a chino la saca bien la pelota que la tienen en bate chincholín lo busca guantuso desde ahí saci levantaba la hormiga bajita la pelota se la pasó también sachi no era vivo vivo sino que la pelota estaba pasada saludos para el chico extrovertido también en sintonía la pelota con la hormiga levanta chincholín bachaneco ahora levanta que va levanta que va la hormiga levanta la hormiga no muy lejos demasiado lejos de la red dice en mi cumpleaños nos dimos duro con hormigas se han estado ruñando me dicen por acá se han estado ruñando orlando de pindal frente la hormiga en el cumpleaños ahora la pelota en voz la pelota con la hormiga frank que le va le queda para chincholín al centro guantuso no llega la pelota en el centro de cero recibe 30 al 3 mi estimado salud de de cuenca la familia marca soto excelente transmisión hoy es mi cumpleaños saludos entonces para don daniel macas que esté en sintonía la pelota con frank ahora se viene esa chino regresa bien en la pelota se resbala la pelota en mal michael 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 pinos en sintonía va chincholín con el bate la pelota que le queda para sachi desde ahí empuja va a la hormiga le pasa a la pelota fran de detrás empuja ahora sachi no no golpeó esa pelota como corresponde otra vez chincholín la pelota que le alza guantuso ahora bien va el bate la hormiga la bestia de la hormiga la pelota con chincholín desde ahí frank que levanta ahora le queda por al chaneco lo busca largo desde ahí al sachi y la red no ayudó no mucho empujón de parte de la hormiga más adentro si vale el bate chincholín la pelota que le queda para la vida pasada tres por tres el marcador tres por tres el marcador de hacen para todo esto chincholín debate la pelota con sachi punto el bate nuevamente la tiene esa chica alza guantuso ahora sí le pegó la hormiga fuerte saludos para alfred mora que está en nuestra sintonía ahora frank chanel con la pelota hacia atrás no 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 partido que arranca de buen ritmo el bate lo tiene la bárbara o más conocido como como la hormiga la hormiga la puso bien en esta oportunidad la hormiga poniendo bien la pelota el sachi fabián que la suma también en sintonía la gente del jugo de acompañándonos aquí a través de la siguiente jugo lideró de la pelota en el bate el sachi ahora la tiene franje eleva la pelota la tiene chanel como ya atrás ha dejado el sachi no valió 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 el bate no tiene el sachi la pelota con franje ahora arriba va a largo a través de chanel somos ecuadoli de doble de doble boli en el youtube la pelota que la tiene era la bárbara ahora en el gancho al canto de fiesta mb edison en sintonía con franje chicholín empuja la pelota no llega no llega ahí sachi que le tocaba meterse la pelota ahora con el bate de chicholín cortita llega de ahí sachi alza bien alzada esa pelota por el gancho franjo entró transmitirle por el favor líder de la pelota otra vez la toma desde ahí la eleva ahora chaneco larga chaneco el bate lo tiene chincholín ahora lo busca el sachi el sachi la alza desde ahí también guatuso muy afuera pero el gancho fue efectivo de la hormiga en el bate la pelota la tiene franje alza chincholín chaneco que va al gancho también que altura están jugando estamos jugando estamos porque estamos en este partido mi jackson godos altura de la red 2 con 83 en la altura de la red que se juega no valió no valió no valió con el bate nuevamente chincholín lo busca sachi en la esquina llegó sachi alzaguatuso que va luego desubica así centro largo es el bate lo tiene el chachi la pelota que la tiene frank también ahora bachaneco lo vio salir jugando don cristian están jugando en santa rosa city aquí en la provincia del oro el bate cortito la pelota que la alza guatuso no valió el bate sachi que recibe ya les cuento ahora la pelota en el segundo piso y la pegada de la hormiga bate 4 recibe 64 al 6 el marcador 4 para la amiga 6 para chaneco es el primer 15 que se juega acá la pelota larga otra vez de chaneco es un fuerte de chaneco ese es un fuerte que lo tiene todo el tiempo que lo hemos visto jugar como es zurdo por el lado del zurdo fabián freire también nos acompaña el partido entre chaneco frente la hormiga apuesta a 1000 dólares es dice esa voz se me hace conocida no es el ratón no el ratón no está por acá con chaneco al sol chaneco chévere con la puso el bate de chincholín que lo ha movido lo ha movido y tanto así ha hecho puntos la pelota arriba con el gancho no es pasada gancho de la hormiga vas a chelvate la pelota que le queda para que vaya a otra vez el centro el centro corto por el lado del servidor gracias por estar en nuestra sintonía amigos que están acompañándonos somos seco bolídeo w ramiro valencia también en sintonía la el bate lo tiene chincholín él es el que va pide el bate para jugarla la toma sachi le alza la pelota ahora aguantuzo va la hormiga la pelota no la tenía lo amagó lo amagó chincholín viene chaneco para el punto viene chaneco para el punto bueno con el pito se juega dice el juez juega y chincholín el bate la pelota que la toma sachi ahora viene la hormiga bomba la hormiga alejando en el aire 4 al 8 4 al 8 está apretando demasiado él chato está apretando demasiado por eso no meten los puntos viene chaneco sachi otra vez buena si estás en facebook estás en youtube suscríbete síguenos somos parte del ecuabolic de w ahora la pegada frank que no llega alzar la pelota la tenía en la mano pero la pelota se escapó de ella frank y daniel macaos que tal daniel cómo te va la pelota con chaneco 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 salta le dicen salta empuja hacia atrás fácil ahora va 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 al cuerpo la hormiga se equivoca lo volvó a poner chaneco que está intercambiando la pelota constantemente chaneco el de santa rosa la pelota larga mala mala parecía mala si la pelota arriba la tiene la hormiga al cuerpo la saca chaneco para chinchulín eso no valía pero dice que juegue la pelota otra vez con la hormiga en alto mala la hormiga la hormiga por votarla no la deja ni la cachetea ni hace no inventa otra cosita más en el camino bayron pereira nos acompaña también carlos leonel torres en sintonía bate 9 recibe 4 con el bate el sachi ahora 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 la pegada que existe es cambio sí señor sí señor sí señor qué le pasó el bolero al bolero mira ahí está el bolero ahí está hasta el amigo en el arenal saludos para toda esta gente ya está pipo alcalde de pasaje pipo todos tendrán bolo gratis la pelota arriba bachaneco defendió pasa la siguiente al segundo piso otra vez fran larga ahora el punto ahora el punto ahora el punto el punto se la comió la hormiga ahora la pasa nada más corte está que hizo que hiciste es guattuso que hizo guattuso se equivocó el guattuso con el bate la hormiga recibe guattuso y ahora la hormiga en el gancho sacó defendió fran la puso ahora la bomba y aquí en los equipos el en vivo estamos en vivo y este es uno de los golpes más que he tenido en la vida otra vez con firme dice chaneco gana no gana polito center ahora si la hormiga punto de la hormiga punto de la hormiga los mi pana desde porto velo desde porto velo está más mani don eddie mal donado ahora ahora qué es lo que hiciste es hormiga saludos para don eddie y saludos para el mocho también ese guattuso deja de ser el chico extravertido ahora es el chico fresa más enfermo hoy está aquí no se está dejando mucho por mucho que desear sobre todo en sus alzadas ahora va la hormiga a la pegada de la hormiga firme firme pegando firme la hormiga pero el resultado está abajo en el marcador es don jonathan sánchez también mister don jonathan sánchez allá en el cantón desde la parroquia moro moro formando lapo también en sintonía ahora cruza chaneco para el otro costado es cambio se juegan aproximadamente cuantos minutos saludos mebró de les llevaba hoyo para torres josé en el bate la pelota que la vuelve a tener hormiga en el gancho 3 iban al camino carlos transmisiones también por acá no dice saludos para carlos luís que están acompañándonos gracias a todos juguen la hormiga frente a chane con la chane chane con la hormiga desde santa rosa city con el bate de la hormiga la pelota que la toma franje ahora chincholín chaneco hay el palo vamos guattuso al sacer al punto al sacer al punto al sacer al punto y fue el punto fue el punto de la hormiga deja que reviva la hormiga un poquito bate 6 recibe 10 bate 6 recibe 10 ahora buena transmisión saludos don jonathan sánchez ya estaremos por moro moro don jonathan la pelota con chaneco buena acuerdo allá estaremos acompañándonos nos han invitado no pero ahí estaremos en el recuerdo la pelota en el bate se queda frank lo quiso ubicar en el bate recuerda compartir y suscribirse dale me gusta no se olviden de seguirnos nos han abandonado en redes sociales pero ahí estamos nosotros siempre activos la pelota con franje ahora levantaba al centro sachi juatuso le queda bajando buena pelota la hizo la hormiga punto 7 al 10 va la hormiga el bate va de punto casi de ahí frank se le queda pegada la pelota franjo 8 8 al 10 el marcador 8 a 10 juan salazar 8 también nos acompaña gracias a todos los que están en nuestra sintonía minuto 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 el bate él tiene el bate la pelota que le te queda para chincholín desde ahí alza frank la toma chaneco no 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 saludos de la capital para los muchachos johan sachi y guatusa si la guatusa la guatusa que más acá nos defrauda la guatusa no sea que lo que está pasando el sachi alza la pelota con hormiga centro largo bien johan sambrano más conocido como la hormiga desde quinto le están enviando los saludos ya es otro capitalino más armando gabriel aguilar también en sintonía ahí está el sachi vienen a representar ahora a quito la pelota que la tiene franje levanta desde ahí guatusa perdón era chincholín le queda la pelota la pasa si la pasó vuelve a jugar la franje la leva ahora bachan eco no la saco sachi 2 la pelota larga sachi ahora alza guatusa para la hormiga va la hormiga va la hormiga la hormiga la hormiga el salzo la pelota tiene el punto borrado 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 no otra vez en el segundo piso borrado 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 sí rodríguez dice donde la hormiga del cantón el guavo desde la parroquia barbones de ahí salió la hormiga don justin calderón también en sintonía va franje ahora el sachi levanta con fuerza le pegó buena pelota buena pelota la bestia le dicen a chaneco la bestia la pelota con chincholín ahora franje la tiene la bestia lanzó muy afuera pero esa pelota solo la pasó nada más yo no sé por qué tanto lloro ahora la tiene frank perdón la tenía sachi doble llevada saludos para don eduardo javier cabrera pineda más conocido en el mundo del espectáculo como don edu cabrera el mellizo volador el venado perdón yo no lo conozco como el venado lo conozco como en el bosque la pelota el gancho de ofrar ahora chincholín sólo tendrá que pasarla la busca otra vez desde ahí la hormiga la hormiga la hormiga la hormiga la hormiga la puso todos se enojan porque le salió mala jugada con darío oñasco también desde la acción y don darío oñasco sintonizando ecuaboli de w desde otra cancha desde santa rosa los acompañamos con este partido con el bate guatuzo ahora chincholín la pelota con fran una sola jugada una sola jugada nada más para guatuzo que no van y hacia adelante si queda frenado si lo bombea la pone si la deja chiquita lo hace pero lo que sí es que a un punto de finalizar a medio punto nada más la pelota la tiene sachi levanta de agua tu sobriera hormiga ahora para la hormiga el cambio el cambio ante de guatuzo el extrovertido la pelota arriba 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 y el gancho de chameco en el bate ahora 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 la hormiga 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 la pelota no la saca bien chincholín cambia otra vez sufre y sufre la gente los que están yendo la hormiga la hormiga en el bate chincholín ahora franje desde ahí va 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 nadie 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 va por ese sector va franja el bate lo quiere hacer debate lo quiere hacer debate lo consigue o no buena pelota la pelota arriba el gancho esto se acaba se acaba no no se acaba porque todavía hay una opción más para la hormiga se da la vuelta la pelota fran la tiene con su burda defiende sachi alza la hormiga bomba la tapa la alza esto se acaba se acabó se acabó no lo ganó chameco chameco ganó el primer 15 acá en santa rosa city a ver dónde nos van a llevar don javier mieles los javier donde nos lleva donde nos lleva dos javieres no me diga que están al 7 del 7 de julio piedras verdes bueno en piedras verdes estará chameco frente a bayron y la hormiga frente a yeyo están corriendo 20 invitados el 7 de julio dice mi chato te manda saludos tus compadres de la johnny te están enviando chato compadre a ser perdió mi jordi dice por acá pues un saludo para la mamá de punto don arti no yo él llegando el primer 15 lo conoce con tu compadre te dejó libre el camino e irse por acá hasta mandarte a ver tu compadre y se te deja de conocer salud de la vez muy pronto nos veremos en el oro city dice don abran reyes a don abran buenas noches a todos nos acompañan interactúan con nosotros por la señal de coagul y de doble ver al bate chincholín don alexander la lección de también sintonía la pelota que la toma chincholín alza frank empuja bachaneco larga desde ahí está guatusa que va la pelota que le queda solamente para votar la frank tendrá que pasarla no busca la esquina la hormiga viene la hormiga en camino la hormiga la hormiga mala la hormiga para que te traje hormiguita porque la voto afuera con el bate chincholín otra vez h ahora guatuso bien hermanas o la pegada del otro lado del otro lado dice la cheche yo la vi yo no la vi pero si chocó con cabo no fue pasada pero se equivocó por lo menos en esta última la pelota que la tiene otra vez la hormiga ahora frank se alzó también esa pero también echa de eco se ve con la vuelve a poner don joel correa dice más experiencia mi compa chaneco y mi llave frank sí señor experiencia frente a la juventud de consac y ahora la pelota con la hormiga bomba francés queda en medio camino cambio 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 apostó en el primero y se abrieron apostó en el segundo y están perdiendo el chat o no va a votar una raya más no es tigre este tigre tom él dice no es esta vez si lo convencieron al chat o la pelota arriba con chaneco cortita no la saca más experiencia mi compa dice confirme eduardo un raquetazo y el correa dice salado mi chato salado quien dice que quiere entrar a la familia chato la pelota con la hormiga centro largo buena pelota usted la conoce ahora frank la pelota con chincholín empuja el bate la pelota nuevamente con sachet ahora la hormiga a 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 fernando roble también en sintonía los cambios jayson minga en sintonía con el sachet la pelota chincholín ahora frank empuja se alzó esa pelota la tiene por lo menos no sólo la tendrá que pasar la deje en la mano ahora no quieren que ni la toque willy mi compa dice burgos por ahí está burgos por ahí preguntan la pegada bueno saludos para míster saladín quien ganó dice donde doble ven el primero soy gustavo dice haya gustado quien ganó el primero lo ganó chaneco no sale un saludo para gustavo saludo para gustavo de parte del chato que le envían saludos con el sachs la pelota que la levanta franja ahora la pegada frank lo hace todo en la jugada todo todito todito dígale dígale a burgos que se acuerde de los pobres dice con el bate chincholín con sachs ahora eleva a aguatus o el gancho de parte de la hormiga hay algún otro partido dice yardel no solamente este partido nada más para cerrar la jornada acá en santa rosa la pelota que nuevamente es levantada viene con la derecha la pasa chaneco vuelve a tomarla ahora saludos a doña lolita allá en estados unidos lolita saludos punto jajaja la barra completa que tiene por acá el tío frank la pelota con frank precisamente ahora 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 al centro su actuso no se encuentra en nada aguantú sólo han traído de lo han traído nada más de de colaborador nada más otra vez un saludo para ojo de búho dice por alexander alexander saludos don willy saludos la pelota otra vez con guatuso bien de la hormiga la hormiga la hormiga cortita la hora nega un saludo con el cambio otra vez la pelota la tiene chincholín y ahora fran si viene el punto de la amiga el punto de la hormiga el punto de la hormiga no defiende y pasa mala ahora sí mala 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 más malas bate 5 recibe 3 bate 5 recibe 3 y está ganando la hormiga está bajando los niveles de azúcar el chato la pelota otra vez cortita el saci arriba 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 y arriba la hormiga a mi interacción dice ahí era el mudo un poquito sale el triple que guatuso eso sí es verdad aunque no está jugando la experiencia vale más lo dice gustavo el que lo hace lo sacó a jugar a la hormiga dice en niveles internacionales don jobs en apolo coco viendo con los jugadores con la turbina son nunca los ha llevado a su hotel llamado pingüino hotel la pelota otra vez para el 15 de mi pan alfredo segundo 15 el primero lo ganó chaneco y lo está perdiendo en este 15 saludos a para cachavieja dice que nunca ha hecho un tongo qué cosa que dice esta gente freddy de jesús vera chavieja ha sido con ton guiro que chaviejo por favor yo no quería leer esto creo yo creía que eran secretos saludos para la mitad también le envía de salud de parte que salía que vaya a hacer las empanadas la pelota con la pasa chaneco que hizo la hormiga ahora sólo la pasa nunca le ha quedado mala a la paga dice por acá los compañeros del ecuador y el pingüino terrible la gente acá terrible con los saludos que nos hacen llegar también aquí a través de la plataforma del ecuador y hay alemán doyó el correa yo me mato en sintonía también adelante la hormiga en este 15 en el segundo sachi al bate la pelota con chincholín frank que le va ahora le toca el turno al centro sí dice ahí cobrando cobrando que anda cobrando maestro que anda cobrando déjeme ver qué dice cobrando hoy 50 la hormiga pilas chato anda queriendo dejar esos 50 dice el cachavieja dice aguanta cachavieja no te muertas con la no te metas con la mitad dice ya que ahora si bien el saludo dice saludos para el bailarín pico el mejor de los caos bailarín ha sido pico también michala saludos no lo dejan ver dice eduardo balares o robert también don robert el campeón de la copa canela nos acompaña mi pingüino buenas noches un gusto saludarlos dice michala se entregó al señor ya se entregó en charla no creo saludos de doble de parte de masache saludos para masache también en sintonía gracias por acompañarnos saludos para el gox y la de maravilla también le envían salud algo auxil qué cosas no ahora franja levanta la pelota va ahora sigo a tu sola ganó bajita le quedó nada más bajita sin solí y buena pelota te lo tiene franja cortita tocó la red le tocó en la cabellera donde a don mauricio grovejo javier matute salud donde w nos acompañan también guattuso la pelota con frank le levanta ahora chane con centro largo no saca guattuso pero si la pelota si esa que le llegue a la mano no la saca cuando la va a sacar a los tiempos masache por donde además h también está por la yoni masache porque todos se han perdido el único que no ha podido irse el único que no puede irse por él por panamá ha sido el chato para irse a eeuu el chato ni por el dariense ha podido del chato allá se lo comen los largartos al chato que está gordito la pelota con chaneco al centro ahora la recupero viene levanta la hormiga bueno aunque estaba pasado la vida acá pasada pero el árbitro está mejor ubicado wilmer y íñiguez saludos para pipo mi pana pingüino de parte de el cevichero de naranjal al cevichero de naranjal y el chato quiere conversar contigo tiene un negocio para que tú pierdas y él gane mi pingüino como así no se fue dice el 28 en la cancha dice gustavo carrion el 28 en la cancha van a jugar viene el negro carlos frente a domínguez aquí en santa rosa los invitamos compita ya se separaron con de w o no no lo anda a cargar no es difícil andarlo cargar al pingüino es otro coche bomba también el chato pingüino gustavo don luis balareso también en sintonía es difícil andar con coche bomba la pelota con chincholín ahora frank chaneco se le resbaló la pelota pero juega ahora bien de la hormiga así que sigue 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 la pierde otra acción el sachi viene la hormiga le pasa la pelota tiene chincholín en la mano juegue no llore la pelota arriba 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 de nuevo fácil desde chincholín chaneco hará la fácil al centro la tiende la alza y la vuelven a pasar la técnica se ha quedado corta en este partido ahora sí ahora sí ahora el sachi 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 2 otra vez vuelve a jugar la pelota la tiene chaneco la alza la pasa al centro guattuso la tiene otra vez la hormiga en bomba ya sin piernas defiende pasa pasa y dan y se va la pelota se fue lejos 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 gracias don caimina salud para chincholín dice le gana el amparito no dicho nombre si yo no he dicho nombre dice no he dicho nombre bueno tampoco yo la pelota la pelota la tiende la hormiga desde la esquina levanta la tiende chincholín alza la pelota franja me deco ahora 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 no la red no ayudó frank y otra vez vuelve a elevarla la toma al centro ahora sí se ha pensado le envía el saludo dice por acá saludos a mi pana burgo le envía el saludo a la gente es una gran leyenda le dicen caramba leyenda del bullying increíble burgo ahora que le envía el saludo ya sabía salud patricio castro le envía saludos pato castro porque le regala camarón porque le haga regala camarón y ahora se quedó otro mozo dice para sus saludos saben quién es bayonita es a ganar 2 increíble por acá se cuentan las experiencias la pelota que la vuelve a levantar la tiene guatuso en el gancho llegó sacó pasó antes con resbalado y todo otra vez guatuso viene la hormiga bomba buena la pelota estaba bien votada la esquina difícil saludos bayon moreno 2 william que ganó el primer 15 lo ganó el segundo 15 lo está ganando hasta el momento lo va al punto va al punto va al punto no le pasa agua tu sal la pelota se aneco al cuerpo no quien está retirado a elección de elección de retirado el gole joel dice diga una pregunta a maravilla cuando fue bueno que yo te mando a preguntar dice yo el correa cuando ha sido bueno y manda a preguntar yo el correa cuándo ha sido bueno ahí está saludo para mí para dice pipo la pelota otra vez la tiene guatuso alza le queda baja al cuerpo sí 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 ahí está bordo no lo sacaron jajajaja está bien de acá la pelota nuevamente con chincholin frank que le va a bachaneco buena pero como la prima del chato la pelota con la hormiga y ahora sí ella no se meta con él con el negocio y no se meten con el negocio dice por acá saludos para tipo la pelota con frank hecha hacia adelante va y nos saca bien va chincholin al bate pelota que latina el sachs alza a la hormiga y si estás dice por acá están sufriendo esos apuntados de saludos por los colegas de barbones estoy retirado dice mi gustavo saludo la verdad es que enfermo el chico fresa este enfermo sigue hoy nos nos ha deleitado de grandes sucesos increíbles por ejemplo cuando se defendió alza que va alza que va a punto llegó el 8 llegó el 8 llegó el 8 la hormiga chincholin pelota con arriba pueden abrirse con medio al final pero se termina porque se tiene que terminar alguien gana algo alguien gana algo alguien tiene que ganar algo y que venga la capital imagínese con estos vídeos guatuso guatuso pierde todas las las opciones de estar por la capital del guatuso con el bastón de la mamá y cachada si ve nunca gana chaneko está saladísimo frank la pelota con chincholin ahora la pegada viene el punto viene el punto viene el punto no llegó alzó llegó alzó llegó alzó llegó alzó llegó alzó llegó alzó saludo la pelota no se no se metan con el negocio buena pelota de la hormiga buena pelota de la hormiga otra vez a favor de la hormiga el bate fran ahora ahora la hormiga no pero la puso saludos a pepe francisco también en sintonía don jose francisco 10 ya el 9 lo llamo al 10 y la pelota otra vez arriba fran chaneko defiende alzó pasó la pelota la vuelve a tener chaneko bomba chachi otra vez la tiene no se no se quedó la hormiga en el camino bate 4 recibe 10 4 al 10 4 al 10 4 al 10 4 al 10 4 10 el bate el al bate noca pero bueno la pelota la pelota la tiene satchi alzó la hormiga ahora javier matute ahora chaneko defiende satchi se queda en medio camino y esa no vale y no no pasa esa pelota ya no llega frank la pelota en el bate corto 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 no se quedó saludos para la que y la dice por acá yo me mato en el bate lo tiene satch y ahora la pegada la hormiga ahí está chelito chiquito ya no están carísimos ahora ya la pelota toma al saber de la hormiga ahora sí le pegó la hormiga con firmeza saludo a don chuchín loja allá en la jon y mande algo chuchín miquel y muñoz cuánto van 10 para la hormiga 10 para la hormiga cuando va 10 5 y 10 5 hayan 16 va ganando la hormiga en este segundo 15 miquele dígale a maravilla que le mando saludos la que y la y que le pregunte si va a depositar dice y la pelota con la hormiga ahora sí pero está pues france metía hacia adentro se iba no 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 vea eso saludos chuchín de éste la jon y mande algo sin más de algo que dice que ha hecho tiene dos mansiones allá en la jon y gracias a todos por acompañarnos la pelota nuevamente arriba con chaneco la recibe bien el borrado bien el borrado bien el borrado no ya chaneco ahora viene otra vez viene otra vez viene otra vez la hormiguita la hormiguita no ahora si chaneco la experiencia de chaneco la parte no no puede ya no le sigue más jajaja 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 esta fiesta del ecuabole todavía no todavía no todavía no todavía no se está ubicando todavía en el campo con el bate chincholín jajaja el bate jajaja 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 la pelota la tienes arriba 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 la hormiga defiende va si llega sachi lo espero la hormiga lo que hace la hormiga hacia atrás la juega la va a pasar solamente la pasa a frank segundo oportunidad segundo piso ahí ahora ahora marcha de co jajaja enero jajaja jajaja enero enero no no se vende todavía porque esto no se acaba la brota con chaneco ahora si la cruza bien muy bien la pelota que la tiene chincholín cortita llega a sachi alza que va alza que va a la red a mí para el cine aéreo a los chincholín david ramos caicedo punto 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 más para chameco chincholín sachi ahora guatuzo le queda al cuerpo no domina bien chaneco 7 al borrado 7 al borrado 7 al borrado 7 borrados 7 al borrados ahora borrado al 7 la pelota cortita alzaba bueno con chincholín se queda para que tanto trabajo de chameco para crearse en la re increíble con el bate era ya de colgarse de chame con el centro hoy el amigo saludo mi pana malacato júnior en nueva york malacato como te va buena transmisión gracias gracias por acompañarnos la pelota se alzó ahora 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 le pasa a frank llegó chincholín también pasó la pelota se fue con todas las migas por allá se fue con todas las migas yo la capté chincholín se llevó a las migas con todo por allá por allá cayó qué cosa auxilio decía auxilio este chincholín buenísima pero no la pudimos captar porque estábamos en dos es que está mucho en los cuerpos es que estaba ahí mirando ahí pero hasta ahí no yo no sé déjame ver ya el minuto 49 a ver si apareció en 49 la caída de la amiga se acabó el partido en el segundo 15 lo ganó la hormiga segundo 15 muy bien vamos al arranque del tercer 15 esto tiene que acabar con alguien ganando algo confirme don william quien está a su lado dice porque cuál es la pregunta anda de rana donde el anda de rana para mostrarles salud tranquilo yo el darwin gil el mono gil nos acompaña aquí en la transmisión gracias monogil cómo te va acá está jugando en la ciudad de santa rosa la hormiga frente a chaneco la pelota que la toma chaneco larga la tiene ahora guatuso alza la hormiga no vuelve a defender ahora la tiene bomba guatuso la toma la bárbara en bomba bien pelota puesta saludos para don darwin el mono gil una eminencia en el ecuabole uno de los mejores acompañantes del país y ahora solo es la media máquina pero de máquina a máquina la pelota que la tiene fran el eva chincholín ahora chaneco ahora sí defiende esa pelota o la pone en el palo esa pelota por parte de chaneco el zurdo chaneco alex a la eminencia una leyenda noticia dice salado chato la pelota con el sanchi ahora fran alzoma la pelota este partido se juega hasta medio 15 pueden dar al final de este compromiso esa es la historia saludos mi gran amigo buena transmisión gracias él es darwin el mono gil que nos acompaña en sintonía la pelota que la tiene chaneco le pegó saca mal sachs sach y estos chicos ya están dando vuelta al ecuador ahí está la amiga la modelo don gilson eduardo chávez también el servidor oficial de potranquillo y ahora que no juega potranquillo está de bajada la pelota la tiene el sachs y la levanta la toma la hormiga se quedó la hormiga se empate el partido al bate chincholín tomás a chi la pelota guattuso que levanta la hormiga que le pega fuerte fuertísimo toma 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 bueno la gente sigue preguntando por maravilla diga la maravilla que la demonia lo está buscando dice la demonia lo anda buscando maravilla la pelota otra vez arriba la diablo ha sido la pelota la llega 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 si la pasa sachi la pasa vuelve a jugar la tiene ahora chanecos y ahora la aprovechó no la aprovechó no la aprovechan muy lejos pero la pelota acá y no cayó frank le empuja ahora corta al piso pasa chis y es la hormiga que poner el segundo del partido en el tercer 15 con el bate alexis mena en sintonía la pelota que lanza chincholín y bueno más claro la pelota que la tiene chincholín en el bate satia la alza con todo va la hormiga al cuerpo fran defiende se pasa la pelota la hormiga que vuelve a tomarla la va a buscar con todo la bomba de la hormiga con el bate la hormiga hacia atrás sin solín frank ahora se alza esa pelota sachi que va no pasó no pasó no pasó no si ahora frank bomba juega sachi juega sachi don felipe arística que está en sintonía frank que otra vez va pasada es pasado de acá quiero meterme porque se ha pasado esa pelota la pelota con sachi ahora pegada hoy cabrera el mellizo 2 la pelota que nuevamente la tiene ahora chaneco sachi sachi levanta por la hormiga al piso bachane con el sol vuelve a jugarla vuelve a jugarla vuelve a alzarla ahora 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 sí salto con chulla dice salto con chulla hay que alzar la pelota de a 3-1 marcadores 3 por 1 el segundo 15 lo ganó la hormiga el tercer 15 lo está ganando la hormiga rolandiño gonzález también nos acompaña muchachos del ecuaboli somos ecuaboli desde la cancha del chelo acá en santa rosa la pelota con chaneco ahora la bomba donde va donde estás donde se quedaron en el camino la pelota en largo la tiene desde ahí la bárbara alza o sachi como le dicen ahora la pelota la saca mal chincholín diría no hay usted no le puedo decir en el bosque pero bueno saludos para un joe cabrera que está el original el chato anda por aquí el chato apostando como apuestas es aladín también el chato la pelota con hormiga la levanta frank chincholín que va chaneco mala chaneco casi me desbarata por acá en los equipos a mitad de cuerpos 4 al 141 don willy le mandó saludos para la profesora dice un saludos la profesora cachavieja le envía saludos la profesora saludos y asmán y cabrera también pilas eduño el ceviche de concha ahora se hace esa pelota y frank carla espinoza también en sintonía ahora vas hacia el salsa al salsa al salsa llegó fram al punto esto está dirigiéndose para para mañana es el ceviche yo a veces invita por mañana y me inviten el ceviche para hacer transmisión del ceviche bueno punto cuánto ya 51 gracias a don mauricio mogrovejo ahora la pelota esto busca en el medio pollo no les queda otra o buscar a cerrar el partido de una y saque ahora claro hambrientos y están los gemellizos tanto trabajo por interno y se diga la hora para ir a visitar los donde vamos al bosque o para donde para el 24 el bate lo tiene el sas y desde alza agua tuzo eleva pasa empuja otra vez chaneco buena bola la pelota con chincholín el sas y ahora la pegada fuerte de parte de la hormiga vamos estefano san martín también en sintonía de diferentes lugares del país nos acompañan gracias a todos este martes de ecuaboli acá por ecuaboli de w la pelota con el sach y el raqueta le dice ahora 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 defendió si frank la pelota que la pasa la tiene otra vez el sach y levanta defiende bien frank la busca chaneco ahora la encuentra la alzara bien ahora es el sach y la pelota a la esquina mala de la hormiga 2 al 5 la pelota que la tiene chincholín con el bate de chincholín comenzaron a subir en el primer 15 ahora la tiene el gancho en el centro nadie va nadie va a buscar esa pelota en el centro el bate del sach y la pelota que la tiene frank ahora chincholín chaneco que hizo a tu uso la pelota que la tienen nuevamente chincholín en el bate la recorta para que vaya el sach y desde ahí igual tu sala levanta bien la pelota se envuelve en la red pero le queda en la mano de chincholín ahora cruza pasa le queda también para alzar si con todo nuevamente falla la tiene ahora si le ganan el descabece bien para chaneco porque comienza a poner en ritmo este partido bate 3 recibe 5 chincholín con el bate corto otra vez igual tu uso que levanta fran ahora junto ahora el punto ahora el punto 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 o sí la pelota con sach y arriba la hormiga si el bate el sach y pelota con frank ahora el chincholín levanta al centro se entro en la pelota buscada por chaneco al centro del campo ahora si está el chat o ya metido en la transmisión don alex reynaldo ahí lo vemos al chato pero está con chincholín cortita llega el sach ya ahora la hormiga saltando a dos pies poniéndole en el centro pero con revuelta de la pelota en la red se hace con el bate pero está que nuevamente la toma frank ahora chaneco larga saca mal el sach y se amarró se amarró saludo para jc cárdenas con el bate lo tiene chincholín ahora sach y levanta pelota bien de la hormiga en bomba ya no llega el chincholín difícil llegar en la jugada armada vamos a ver si salen esta frank otra vez ching 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 alzando pelota bien ubicada bate chincholín ahora alza guatuzo cortita ahora se viene el punto se viene el punto se viene el punto chaneco se viene el punto no defendió otra oportunidad más ahora al cuerpo al cuerpo al cuerpo al cuerpo no la sacan bien todos jugando por el lado de guatuzas lo may que también ahora se alzó esto es para el punto 6 para el 6.6 y lo vemos a chaneco que se limpia las manos para jugar hasta el final esto va hasta el final completo no hay duda que el partido está parejo para jugarlo la deja corta frank ahora qué es lo que pasa ahora la tiene y saci viene el punto viene el punto viene el punto la hormiga muy bien el sac el bate la pelota con chincholín ahora viene chaneco larga defiende saca mal otra vez aguantuzo no saben dónde ponerlo aguantuzo donde te ubicamos guatuzo en realidad y si el cueva saludo michel cueva ya se fue uno de los ídolos don burgos cortita chaneco que llegó se pasa esa pelota caprichosa para ella otra vez al aire al aire no que hizo vuelve a jugar la franza si esa pelota se alzó pasa la paz al al fondo frank que lo hizo bien saludo dice don jc cárdenas en sintonía saludo dicen hispana la pelota otra vez red 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 5 al 7 el marcadores es el real marcador de este partido bate otra vez chincholín corto al otro costado desde ahí al zaguatuza ahora la pegada en firme en firme para lo que tiene que parar es mauricio maurovejo la pelota con una hormiga va al punto va al punto va al punto al punto el gancho de la hormiga punto 8 suma 885 marcadores la hormiga adelante en este tercer 15 por lo menos lo más bonito es que se juega todo el partido don robert revilla nos acompaña la pelota con fran y guantuso se baja se agacha cuidado le peguen los cachos a guantuso en esta pelota ahora en corto lo tienes h alza viene la hormiga ahora si nadie acompaña en ese sector te lo tienes h la pelota con fran levanta al centro de la cancha con el bate frank sachi que llega de abajo la levanta ahora sí sí salta salta la paso y se pasó con todo para el sachi tiene el bate es corta llega el chincholín desde ahí la levanta bachaneco pero que lo quieren hacer es el jugar por favor lo mandan a jugar en ese pedacito como muchachos de escuela comandado y todo pero ni así llega la pelota guantusa la pelota nuevamente con el bando bate de frank ahora levanta en la alzada si lo hace bien de ahí el gancho bien firme de la hormiga vamos a ver la jugada 80 la jugada 80 con guantusa vamos a ver si lo hace 20 en lo debajo de la red por lo menos el bate saludos para mister chifle saludos dice transmisión amigos saludos a todos mis panas del ecuaboli don robert revilla gracias somos ecuaboli de w de w ecuaboli desde la provincia del oro transmitiéndole desde santa rosa específicamente hoy este partido don polo andry regresa les cuento el marcador está a favor de la hormiga en este tercer 15 ganó el primero chaneco el segundo lo ganó la hormiga el tercero lo está ganando la hormiga pero la pelota la tiene chaneco ahora devuelve otra vez arriba 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 la pegada fra la tiene salta le dicen salta salta en el centro largo llegó la hormiga ahora la hormiga la hormiga la hormiga larga frank levantando varios no valió no valió no valió no valió no hay duda para mí un resbalo para mí es resbalada para mí resbalada la pelota viene así yo lo hubiera parado pero el árbitro también la paro pero está con chincholín ahora pasada y pasado otra vez bate 5 recibe 8 con frank cortita la pelota que la alza guatusa en la pegada se alzó frank levanta ahora sí cruza punto punto para chaneco 6 al 8 don jackson tumbay nos acompaña en sintonía esto se van poniendo chéveres señores en la parte final el bate sachi ahora eleva guatusa bien de la hormiga otra vez la vuelve a sacar el centro largo buena saludos a richard gutiérrez en sintonía pero la fuerza le falta richard gutiérrez nos acompaña que dice don richard saludo mi pana de doble bendiciones bueno saluda a todas 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 las personas que siguen nos siguen en liberia saludos para mi profesor mi profesor tiene el profesor emerson unióla esperando su pronta recuperación excelente transmisión gracias a nuestro amigo richard gutiérrez maximiliano betrancourt henry calderón bueno toda la gente que está conectada con nosotros en esta noche ya en esta cierre final del partido donde está jugando la hormiga frente a chaneco don brian ya no saludos ahora la pelota pasa 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 aguantuso que llega va al punto va al punto la hormiga la hormiga no defendió otra vez el que más le está sacando pelota que es precisamente chincholín ahora chincholín vuelve a sacar la baba bachaneco contra la red oportunidad para que vaya la hormiga buena y punto 97 15 esto se está cerrando acá ya lo pueden ver después a través de nuestras plataformas de ecuaboli el que más de frank lo quiere dirigir corta llega la hormiga levanta la pelota yo no frank se hace el punto se hace el punto se hace el punto no no todavía no nada más huella tranquilo la pelota otra vez con chaneco ahora 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 a la pegada vuelve chincholín a ganarle la oportunidad la que más corto y se quedó se quedó chaneco vamos hormiguita dice vamos hormiguita vamos hormiguita vamos hormiguita le dice la gente el bate lo tiene qué pasó fregui bajones vamos hormiguita cabrera anderson también nos está viendo la pelota con frank corta la llega sachs la levanta la hormiga ahora sí le abrió la cancha buena pelota la hormiga va guato salvate con chincholín y frank ahora ahora cortita la hormiga tendrá que alzarla pasarla nada más hacia el fondo saludos a los amigos en santa rosa desde puyango nos acompañan bien gracias buena 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 le ganó ahora tendrá que pasarla cuidado juega ahora la hormiga para el punto lo mismo para punto para punto para punto 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 la hormiga decidió el 10 punto ahí se le vea el zurdo porfa de les diciendo que le despierten al chico extrovertido del guatuso cinco extrovertido anda en otro patín el chico extrovertido el bate lo tiene guatusa lo dejen corto frank que llega ahora para que vaya al sol al sol al sol defiende al saba la hormiga cortito hormiga los ángulos por favor otra vez chaneco defendió no 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 ya no le quedó otra el bate frank sachi alza pelota va la hormiga al centro largo sacó bien frank metió bien la mano chaneco que define ahora no la vuelve a alzar bien de la hormiga así la esquina con guatuso el bate y la toma frank ahora chincholín larga otra vez guatuso hasta cuando guatuso hasta cuando guatuso el coloque con el dedo mágico la pelota arriba la tiende la hormiga buena pelota en el centro largo este partido está por terminar acá en santa rosa city ya no saben dónde ponerlo a la guatusa que hay libro de salud acá trabajando aquí haciendo de uno que otro partido el bate de juan carlos gonzález en sintonía de la pelota otra vez con el chincholín alza frank la pasa ahora el borrado se viene el borrado se viene el borrado se viene el borrado lo hizo la hormiga por 2 a 7 va el bate guatuso lo va a terminar debate largo al centro largo llega frank vuelve a alzar la bacha nico esto se acaba se acaba pero no la embujo demasiado se defiende ahora esto se acaba se acaba y se acabó lo ganó la hormiga nada más por nosotros en youtube vamos con el sal los saludos